Desconectamos allá, gracias hermano, gracias viejito, gracias, órale, ya está. Señoras, señores, borregos, te comparto, te comparto. ¡Vamos entonces, músico maestro, músico maestro! Dedicatoria por parte del jinete, dedicatoria por parte del jinete. ¡Todo bien! Díos, aquí viene Coyotito, 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 corta, 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 y ahí está. Ahí está, muy bien, muy bien, muy bien. Dyn cumulo 70, distúrpido, 70, impresionante, impresionante la jugada. Coyotito se va, Coyotito se queda, es el Oblex, el Tex de lo está peleando, le está peleando, le está peleando, le está peleando, le está peleando, Coyotito. Las penas curiosas, en primeras 15 primeras, 15 años tiene este pobrecito. Y aquí viene el peñotito, 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 corta, 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 y ahí está, ahí está. De julio, de julio, de julio 70, de julio 70, impresionante, impresionante la ciudad. Peñotito se va, peñotito se queda, es la bléxica. Peñotito se queda, es la bléxica, es la bléxica, es la bléxica. Peñotito, 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 don Julio 70, rojo el máximo. Peñotito se queda, es la bléxica, es la bláxica. Ah, qué cosas, qué cosas, qué cosas.